Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cárcel para pandilleros que acabaron con la vida de un guatemalteco en el mercado La Tiendona. El Juzgado 15 de Paz de San Salvador decretó instrucción contra detención contra Emilio Ernesto Carrillo Díaz. De 37 años, Ronald Francisco Alvarado Martínez de 37. Y Melvin Brian Trejo Escobar de 23 por quitarle la vida al guatemalteco Felipe Cali. Según expediente judicial, el hecho sucedió el 1 de julio de 2020 a las 7 de la noche. Cuando la persona se encontraba en la calle San Juan y 26 avenida Norte. De esta capital donde minutos antes había estacionado su automóvil tipo cabezal. Presuntamente 4 sujetos armados con aspecto pandillerí lo interceptaron. Y Carrillo fue quien le apuntó a la cabeza a la persona. El guatemalteco era un comerciante de verduras en el mercado La Tiendona. La policía está averiguando qué fue lo que pasó en estos momentos se desconoce. Tienen que investigar qué fue lo que pasó porque esto le puede pasar a más personas. Aunque no se descarta que esto tenga que ver con el cobro de la mal llamada renta. Tal vez el hombre no les pagaba y por eso hicieron eso pero no se sabe. A estos sujetos los agarraron en la comunidad Peralta de San Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Militar logra escapar después de ser privado de libertad por un grupo de pandilleros en Aguachapán. Informes preliminares del hecho detallan que la persona utilizó sus destrezas militares para defenderse y escapar. Un militar logró escapar después de ser privado de libertad por un grupo de pandilleros. En el Cantón Morro Grande, municipio de Guaymango en Aguachapán. La Policía Nacional Civil fue informada del hecho la tarde del miércoles. Informes preliminares del hecho detallan que la persona utilizó sus destrezas militares para defenderse y escapar de los sujetos. Agentes de la sección táctica operativo estos realizaron un operativo en la zona para dar con los delincuentes. Se presume que los sujetos lo privaron de libertad con intención de quitarle la vida en otro lugar. Fuentes policiales detallaron que esta semana se interceptaron textos de grupos en los que están dando a conocer que estarían metiéndose más contra los policías y soldados del Salvador. Si esto es verdad, el presidente Bukele tiene que mandar a más policías y soldados a las calles del Salvador. Para que se puedan defender más de estos grupos y proteger a los salvadoreños. Ya esto se tiene que terminar en el país, el gobierno del Salvador tiene que demostrar que ellos son los que mandan. Hasta aquí la noticia amigos y amigas, muchas gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.